Música Mi señor y yo en mi habitación Hacemos de todo, lloramos de amor La luz apagada, tu aliento y mi aliento Y que amor Tu voz murando, tu cuerpo sudando Tu labios mojados, tu pecho y mi pecho La noche comienza, sigamos haciendo el amor Me gusta, tú sabes que me gusta Sabes que te deseo, me gusta hacerte el amor Deseo esta noche, hacerlo de anoche Tal vez otras cosas que nunca hemos hecho Me gusta tu cuerpo, te he dado mi cuerpo Me gusta como tu creas Me gusta tu cuerpo, me gustan tus labios Me gusta hacerte el amor Me gusta como tu creas Tu pecho en mi pecho, la noche comienza así Sigamos haciendo el amor Me gusta como tu creas Desnudo es tuyo, en mi habitación Hacemos de todo, lloramos de amor Salud, Petrucho Salud, Petrucho Aún vista para lo grabando Dice que cuando no canta se le seca la garganta Petrucho ya sabe Así que ya tenemos el viernes El viernes, ¿no? El viernes, ¿no? El viernes, ¿no? El viernes, ¿no? Rico Salud 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 Me gusta como tu creas Me gusta tu cuerpo, me gustan tus labios Me gusta hacerte el amor Tu pecho en mi pecho, la noche comienza así Sigamos haciendo el amor Me gusta como tu creas Desnudo es tuyo, en mi habitación Hacemos de todo, lloramos de amor Este es solamente para la gente romántica Que para Petrucho, que viene su cumpleaños Petrucho Un momento Sí, sí Vamos a reparar de mitas También en frente y rusa, en misma verde Me gusta Me gusta Tú sabes que me gusta, sabes que te deseo Me gusta hacerte el amor Me gusta Adam Y triste Te deseo Tanto com Frugo, te amo Tanto com Fugo, te amo Tanto comP Pené Tanto com руco, te amo Mi MX al gran cantante y de marro también a Tony Vega de repente por ahí tiene también un rockcito así que no se preocupen también se le puede ver la guitarra todo hoy fue lo nomás con el amigo Roxano de Perfio la noche recién comienza hoy vamos dejar acá un punto ice hasta las últimas consecuencias nos quedamos